Tu a mi me distes cuando no tenia nada Me acompañaste cuando andaba en soledad Si mereces lo me diste la vida eterna Ahora sonrío porque conmigo tu estas Tu eres luz de mi camino Tu eres guia de mi destino Sanador de mis heridas Por eso hoy te alabo Tu eres luz de mi camino Tu eres guia de mi destino Sanador de mis heridas Por eso hoy te alabo Quisiera decirte todo lo que siento Que estoy agradecido por todo lo que has hecho Porque mi vida sin ti no sería un progreso Gracias por mi familia Gracias por mi hermano Gracias por mi hijo Gracias por todo lo que me has dado Gracias pa' cuando pido tu siempre estas ahí Gracias por la salvación y por nosotros bendecir Es que hay tantas cosas Señor por que darte gracias Para mi esta vida sin ti Sería una desgracia Tu eres luz de mi camino Tu eres guia de mi destino Sanador de mis heridas Por eso hoy te alabo Tu eres luz de mi camino Tu eres guia de mi destino Sanador de mis heridas Sanador de mis heridas Por eso hoy te alabo Tu a mi me distes vida eterna La salvación de mi alma la distes tu La distes tu Diste tu vida por nosotros allá en la cruz Fueron tantas cosas hermosas que hiciste tu Nos dio la vida eterna Nuestro corazón es sano Todo lo hiciste tu Por todas las cosas que nos has dado Por cada una de las bendiciones Por la salvación Y por estar con nosotros siempre Porque tu Nunca nos dejas solo Gracias por ver el video